Hoy la historia no es tan contenta como las otras que les he contado Nos fuimos de paseo pues unos curas, nos juntamos como unos 10 curas Y dijimos bueno, avisémosle a la gente que este miércoles nos vamos de paseo Y nos vamos desde el martes y que no se puede morir nadie ni nada Para nosotros estar tranquilos por allá, porque imagínense uno en un paseo Que se murió Ñabulanita, una señora bien importante del pueblo Le toca a uno volver al trote y ahí quedó el paseo Pues advertimos en la misa del domingo El miércoles los sacerdotes de este sector vamos a estar de paseo Por favor no se muera nadie y nos fuimos tranquilos Muy bien, turismo por aquí, turismo por allí Tómese la foto aquí, tómese la foto allá, tómese tal cosa Comamos de esto que venden allí, muy bien Un paseo muy dinámico, muy bueno, llegamos a un pueblo por allá muy lejos No voy a decir cuál es el pueblo, por lo que voy a contar enseguida Entonces llegamos y nos establecimos ahí pues en una cafetería de la plaza Traiga para acá tinto para todos Y como estaba haciendo mucho brío, traiga una mediacita de aguardiente Para mezclarle ese tinto, para que quedara bueno y para que subiera la temperatura Entonces todos los curas muy contentos, contando anécdotas, charlando, pasando muy bueno Y nos olvidamos de las parroquias Uno cuando va a un pueblo lo que hace de primerito es ir a mirar la parroquia Como para ver qué cosas nuevas hay por allá en esa parroquia Y así que uno pueda decir, ve esto lo bonito, lo voy a hacer en la mía Por decir alguna cosa El caso es que estábamos ahí en esa cafetería y ahí diagonal se veía la casa cural Y allá en el corredor de la casa cural, en el segundo piso Había un señor así recostado en la chambrana Así, mirando para el suelo, con la mirada perdida De pronto al rato le dio por bajar de allá y lo vimos ahí parado en la puerta de la iglesia Y miró el reloj y entonces conforme miró el reloj Y mismo se metió para detrás de la puerta y que tin, 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 tin O sea que ya iba a ser la misa Entonces yo me fui a darle una miradita a la iglesia a ver cómo era En el momento en que yo llego al atrio, el hombrecito va por la nave central caminando Pero ni siquiera iba como caminando, iba así como arrastrando los pies ahí como desganado Iban unas sandalias, así arrastrando los pies Llegó al altar y el altar estaba cubierto pues con un mantel por decir rojo Y eso se quita para poder que quede la mesa blanca para la celebración Entonces cogió ese mantel así de una esquina, vea, así, con estos dos dedos Lo cogió así y se fue caminando para la sacristía y arrastrando el mantel Eso apenas cayó ya de la mesa y se fue arrastrando por el suelo Y él entró y al rato entró la cola del mantel Yo me puse a pensar, hombre, vea, nosotros bien buenos por aquí paseando Contentos, alegres, conociendo Y ese padre con esa tristeza, con ese desgano, ese aburrimiento ¿Qué estará pasando por la cabeza de este sacerdote? Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Se le murió la mamá, estará en un duelo, tendrá un problema económico, tendrá depresión, estará enamorado Yo no sé, cualquier cosa puede pasar en la vida de un sacerdote ¿Y con quién habla una persona por allá en esas lejanías y en esas soledades? Sí, que con mi Dios Pero a veces cuando uno está en crisis y en aburrimiento no le provoca ni rezar Porque a los sacerdotes también nos da depresión Hay sacerdotes que se han suicidado Hay sacerdotes que han caído en problemas muy delicados Por la soledad Les da por ponerse a tomar aguardientes solos Y una presión se pasa con una botella Usted que ha venido viendo los videos del curatubre y que también se ríe, tan bueno Y dice, ay, ese padrecito tan chistoso y que goza Usted seguramente está cerca de algún sacerdote Los sacerdotes tenemos dificultades, tenemos soledades, tenemos problemas Y tan bueno contar con personas que piensen en nosotros Frente a lo que le pasó a ese sacerdote y las angustias que pudiera tener Yo tengo que confesar aquí, delante de ustedes, me da esta pena con mi Dios y todo Un pecado de omisión ¿Y ahora quién podrá defender? A mí no se me ocurrió habermele acercado, presentámele Haberle dicho, yo soy sacerdote, descamine que allí estamos unos sacerdotes Padre, comparta con nosotros Me quedé, yo fue pensando nomás en que qué le estaría pasando al cura y me quedé callado Por eso si algún día usted ve al Padre como achantado Estimúlelo, salúdelo Dígale Padre, gracias por su ministerio Tan bonita la Eucaristía Camine, tomemos tinto Que él se sienta parte de una comunidad Parte de una familia Porque nosotros somos seres humanos Y también lloramos Como la vi Como la vi